Arranca una nueva edición del Saló de la Ensañamén en Barcelona, donde encontrarás toda la oferta educativa actual así como orientación a la hora de escoger la formación que te abrirá camino en el mundo laboral. Giseth presenta en el Saló su oferta formativa, con cursos preparatorios para pruebas de acceso a ciclos formativos de la universidad, cursos de formación profesional y especializaciones para trabajar en los campos de la salud, la educación, veterinaria, seguridad e inmobiliaria. Con más de 25 años de experiencia en el sector de la formación, Giseth acude al Saló de la Ensañamén con su equipo de asesores pedagógicos. Tienen el objetivo de ayudarte a elegir la mejor opción formativa para afrontar la entrada al mundo laboral con plenas garantías. Visita nuestra web e infórmate de las múltiples posibilidades para especializarte. Tu futuro empieza hoy. Diférenciate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!